Que sea en un parque, donde tengamos nuestra próxima entrevista En una banca, los dos sentados, donde todo esté a la vista Donde yo pueda administrar mis emociones, que haya control Esas benditas tentaciones, que cuando mucho, te coma besos Que sea en un parque, donde te diga, cómo y cuánto te he extrañado Desde aquel día, que tu romance yo lo di, por terminado Si te volviera yo a encontrar en un lugar, que sea cerrado Donde yo te pueda amar, una locura de vivir Por Dios, jamás te dejo ir Que sea en un parque, en una banca, sea mejor Donde te encuentre Si te volviera yo a encontrar en un lugar, que sea cerrado Donde yo te pueda amar, una locura de vivir Por Dios, jamás te dejo ir Que sea en un parque, en una banca, sea mejor De ser un parque, en una banca, sea mejor Donde yo te encuentre Donde te encuentre Es ser un parque Gracias por ver el video